A mis amigos, a mis conocidos, a mis seguidores y a toda la gente que me ha tirado esa buena energía. Muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias. El actor Ricardo Franco parece que está viviendo uno de los momentos más difíciles. Todo comenzaba cuando el 7 de septiembre, él se despidió de su padre Felipe. La partida de su padre estuvo llena de preguntas, ya que supuestamente él había perdido la vida. Debido al padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Lamentablemente, ellos no lo pudieron saber con certeza, ya que el IMSS pretendía entregarle únicamente las cenizas de su padre. Lamentablemente, tras varios dimes y diretes, la estrella de Simplemente María trató de despedir a su padre de la mejor manera. Y a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, él escribió lo siguiente. Hoy me toca cargarte en mis brazos, como tú a mí de bebé. Algún día nos volveremos a ver, papá. Si la vida me dio este regalo de cumpleaños, bienvenido a ese aprendizaje. Por favor, guía mi camino desde el cielo. Te amo, Felipe Franco. Después de eso, Ricardo publicó un video en su cuenta de Instagram, en la cual mencionaba. Son momentos difíciles, momentos de aprendizaje. Ya se me fue mi papá, pero bueno, la vida es un ciclo y pues estamos aquí de paso todos y nada más que decirles que valoro mucho sus palabras, que esto me ha enseñado muchas lecciones, que me acerca más a Dios. Ricardo también quiso agradecerle a cada uno de sus seguidores por los mensajes que le habían escrito en ese momento. Y con un semblante bastante triste, y que se le nota a pesar de traer lentes oscuros, él mencionó. Quería darles un consejo. Ustedes que tienen la fortuna de tener a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus novios, a sus perritos, a quien sea. Abrácelos, ámenlos, digan cuánto los quieren en vida. Para finalizar con este video, Ricardo también agregó. Ya lloré, ya hice, ya deshiese. Ahora estoy en paz. Y quería externárselos por todo lo bonito, lo cálido que han sido conmigo, con mi familia. Siempre los voy a ver actir en el alma. A mis amigos, a mis conocidos, a mis seguidores, y a toda la gente que me ha tirado esa buena energía. Muchas, muchas bendiciones. Muchas gracias. Tristemente la historia se repite, y ahora a tan solo 11 días de este suceso, el actor contó que fue su madre quien ahora perdió la vida. Ella se encontraba muy enferma en un hospital de Aguascalientes. Ella tenía muy alto el azúcar desde hace muchos años, y había sido el propio actor, quien anteriormente había reportado que su estado de salud no era el adecuado. Incluso él llegó a comentar que tuvo que ser intubada. De igual manera, con una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Franco despide a su madre, y esto fue lo que escribió. Ya estás con mi papá. Eres la mujer que más amo en la vida. Y soy quien soy por ti. Algún día nos encontraremos y te dará muchos besos y abrazos, esos que nos quedamos debiendo. El 10 de septiembre, Ricardo Franco había publicado una fotografía en compañía de su mamá, y en la descripción él claramente escribió, Peticiones para que se mejorara su madre. En esta publicación el actor mencionó, Creo mucho en las energías colectivas. Mi madre sigue mal e intubada. Les agradecería con un minuto de su tiempo. En sus plegarias les agradecería con el alma ese gesto. Sofía Sierra Galvez, Te amo madre, Dios contigo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Cada segundo pido que ya te mejores. El 8 de septiembre, Ricardo estaba publicando una fotografía con sus dos padres. En ellos se puede ver cómo la mamá tenía a sus dos hombres queridos, agarrados de los brazos, y con la descripción que escribió Ricardo. Él también quiso despedirse de su padre, diciendo, Gracias a todos por sus mensajes. No tengo palabras para agradecerles. Mis viejos, descansa papá. Esa fotografía la publicó Ricardo, sin ni siquiera llegar a pensar que al poco tiempo su madre partiría de este mundo. Para ahora encontrarse con su esposo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de ambos padres de Ricardo Franco. Les mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un lindo día. Nos vemos muy pronto. Bye.